Tener una Iberoamérica unida, respetuosa del derecho internacional y una abierta lucha contra la pobreza fue lo que motivó a los jefes de Estado a pensar en una cumbre, en donde se traten estos problemas. Esta idea se plasmó en julio de 1991 en México, con la presencia de 21 jefes de Estado y dos jefes de gobierno. En aquella ocasión se firmó el Acuerdo de Guadalajara. En el mismo se acordó promover la negociación para solucionar los conflictos regionales y apoyar medidas contra el tráfico de armamentos, entre otros puntos. La vigésima cuarta cumbre que se realiza en la ciudad mexicana de Veracruz tiene entre sus objetivos garantizar la movilidad de talentos, presentar la tarjeta joven iberoamericana e impulsar un centro privado de arbitraje para empresas y pymes. Una cosa que llama la atención es la presencia del nuevo rey de España, Felipe VI, quien asiste por primera ocasión a una cumbre de este tipo como soberano. La cumbre iberoamericana número 24 se da en un momento político incómodo para el anfitrión el presidente Enrique Peña Nieto, por cuanto hay un descontento popular debido a la desaparición de 43 jóvenes normalistas. Alejandra Basantes, Ecuador TV.